Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas, yo estaré aquí para ti Dicen que todavía soy un cantel Por el cuello lleno de amantes Tal vez en que yo no sé Amor, ¿qué pasó? Baby, déjame saber Qué es lo que tú quieres hacer Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber Qué es lo que tú quieres hacer Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber Qué es lo que tú quieres hacer Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí Tú encima de mí brincando Tú gritando Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas Yo estaré aquí para ti Dime que todavía soy un cantel Por el cuello lleno de amantes Tal vez en que yo no sé Yo estaré aquí para ti Y yo estaré aquí para ti Y yo estaré aquí para ti Tú encima de mí Tú encima de mí Tú encima de mí brincando Tú gritando Baby, déjame saber Qué es lo que tú quieres hacer Si cuando chingamos te hago venir Tú encima de mí brincando Tú gritando ¿Qué es lo que tú quieres decir? Um I'm trying to think of the right thing to say Dime que todavía tú me amas Te doy mi amor cuando quieras Tú me llamas Yo estaré aquí para ti Dime que todavía soy un cantel Por el cuello lleno de amantes Tal vez en que yo no sé Vamos a nosotros ¿Qué es lo que tú quieres hacer?